Es sorprendente lo que la tecnología nos ha demostrado que podemos hacer y sin depender de la industria que sea, los avances son significativos. Una de ellas es la industria automotriz y pueda que resulta difícil de creer, pero ya estamos entrando en una época donde los autos nos podrán llevar de un destino a otro sin necesidad de conducirlos. En este listado traemos 9 de los autos más avanzados del momento que logran manejarse de forma automática. Si eres de las personas que tomarían un taxi sin un conductor que lo maneje, quédate hasta el final para que descubras la empresa que ya ofrece este servicio y no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que estés actualizado con todos los listados top 10 de la actualidad. Japón es tendencia en tecnología y los que saben de vehículos reconocen a las marcas de este país como buenas y duraderas. Honda es una de estas y con su versión Honda Legend demuestran que tienen el conocimiento para fabricar autos híbridos que son más amigables con el medio ambiente y que ofrecen características de primera categoría como conducción automática sin necesidad de chofer. Este ejemplar es bastante exclusivo, ya que la marca anunció que solo fabricarán 100 unidades y todas estarán disponibles en Japón por un precio de 102.000 dólares cada una. Aunque no tiene la capacidad de ser 100% independiente en la carretera, puede manejar curvas, salidas de autopistas y un sistema integrado para conocer el estado del tráfico. Aún no podemos confirmar si en una versión más avanzada sea completamente autónoma. Habrá que esperar a ver si Honda decide sacar unos ejemplares a otros países y ponerlos a competir con características de otras reconocidas marcas. No solo las versiones de automóviles ofrecen esta característica de piloto automático, también están algunas camionetas. Desde Corea del Sur aparece la Hyundai Genesis GV80, una camioneta pequeña, fácil de conducir y con todo el lujo para ser una de las más atractivas del mercado. Esta marca hizo su lanzamiento en el año 2020 para la versión con opción de conducción automática y desde entonces se vendieron bajo pedido más de 10.000 unidades. Se pueden encontrar en dos versiones diferentes que inician desde los 60.000 dólares con su versión 2.5 litros turbo con 300 caballos de fuerza. El reto del piloto automático es el poder detectar todos los obstáculos que se puedan encontrar o atravesar en la vía y es por eso que Hyundai en esta versión decidió enfocarse en poder ofrecer un sistema de respuesta instantánea para poder evitar accidentes con transeúntes. Este es uno de los retos más grandes que se pueden encontrar en el sector automotriz y la compañía asegura ser una de las alternativas más avanzadas. Ford es una de las compañías que más invierte al año en desarrollos tecnológicos y con su camioneta eléctrica Mustang Mach-E ha llegado a conquistar el mercado. Esta lleva el nombre de uno de los modelos más icónicos de la marca y se caracteriza por ser un vehículo 100% eléctrico. Ford quiso crear este ejemplar para competir con el sector amigable con el medio ambiente y sí que se ha sabido posicionar. Dentro de las características que incluyen en esta versión de Mustang, la marca ofrece un semi-piloto automático. Es uno de los más básicos del mercado al funcionar solo en autopistas de muy larga distancia y al no permitir un cambio automático de carril. Para esta hazaña, el conductor debe tomar control del timón y al terminar el cambio de vía, el piloto automático vuelve y toma control sobre el vehículo. Actualmente, el precio de la versión más económica está en los $44,000 dólares y cabe resaltar que la versión más completa de la Mustang Mach-E logra una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.5 segundos. Los autos alemanes no se podían quedar atrás y BMW inició su historia de los carros eléctricos con el modelo i3. Hace unos años, en el 2018, la compañía decidió ir revelando unos modelos ocultos que tenían en producción y entre esos salió el iX, uno de los más icónicos en el momento para los alemanes. Considerada una camioneta gracias a sus dimensiones, hay quienes dicen que es la más silenciosa del mercado eléctrico y adicionalmente ofrece características únicas de conducción automática. Por un rango de tiempo y teniendo en cuenta características de terreno y mapas satelitales, la camioneta se puede conducir sin ningún conductor al volante. Aunque aún sigue siendo considerada semiautomática, es el modelo más avanzado de la marca en contar con esta opción de conducción. Su precio en el mercado inicia en los $85,000 por la versión más económica, agregando extras que le pueden incrementar su valor hasta unos $105,000 y ofrece 516 caballos de fuerza. Sin lugar a dudas, es una mezcla de lujo con potencia y exclusividad. No todos tienen la capacidad económica para disfrutar de una BMW de esta categoría. Todo amante de autos sabe que Mercedes-Benz y BMW siempre han sido competencia directa con sus coches alemanes. Incluso, muchos no saben por cuál marca irse a la hora de comprar su carro de lujo, y es por esto que Mercedes no se podía quedar atrás. El Clase S siempre ha sido reconocido por su comodidad y lujo, y por esto mismo han decidido incorporarle la opción de conducción automática. Al igual que Hyundai, los alemanes decidieron encontrar la forma de asegurar a los transeúntes con sensores de primer nivel, y con ellos han logrado convencer a clientes alrededor del mundo de que su sistema de autopiloto es uno de los más seguros del mercado. Incluso, trae la opción de conducirlo con la llave para estacionarlo o que te recoja cuando lo necesites. El Clase S lo pueden encontrar en el mercado desde los $111,000 en su versión S500, pero puede aumentar su precio a medida que su potencia de motor incremente como sus lujos en el interior. Llegamos a la marca de autos que solo fabrica versiones 100% eléctricas, y es la famosa Tesla. Desde hace unos años para acá, han sabido posicionar sus vehículos destacándose de la competencia, pues dos de sus principales características son el concepto eléctrico y la velocidad que logran alcanzar. El Model S es el modelo de lujo de la compañía, y para su última versión decidieron sacar un ejemplar con características únicas. Si nunca has tenido la fortuna de manejar un avión, con la potencia de este auto y con su timón ergonómico, podrás tener una sensación similar, ya que logra alcanzar los 100 km por hora en menos de 2 segundos gracias a sus 3 motores eléctricos. Y como si esto fuera poco, cuenta con un sistema de conducción semi-automática que te ayudará a evitar la fatiga en los largos viajes, como lo hacen los pilotos de aerolínea. Sin lugar a dudas, son ejemplares únicos, pero deberás estar dispuesto a esperar hasta 8 meses para recibir tu primera versión del Model S, y tocaría pagar hasta 150.000 dólares por él. Todo lujo tiene su precio. Una de las más recientes revelaciones que ha tenido la marca alemana Audi es su versión futurista de las camionetas. Esta es la Urban Sphere. La presentación oficial se iba a realizar en el Gran Salón de Shanghái en su feria este 2022. Sin embargo, al cancelarse el evento, la marca decidió revelar esta camioneta por internet teniendo en cuenta todas sus características. Aún no ha salido a la venta, por lo que no han iniciado su producción, pero la marca afirmó que esperan tomar el liderazgo del sector automotriz para el 2025. Es una versión 100% eléctrica y su concepto fue presentado como un carro de lujo que te llevará a donde quieras sin necesidad de conducir. Es por eso que su timón va escondido y lo podrás accionar para manejar haciendo señas con las manos a sus sensores. Como también te abren la puerta automáticamente, te acomodan el asiento a tu gusto, te activan la nevera de bebidas que lleva oculta, entre muchas otras cosas. Este es un gran auto que demuestra que el futuro ha llegado. Los franceses no se han quedado atrás, pues Renault ha dejado el nombre de su marca en alto al presentar hace cuatro años una de sus versiones más modernas de vehículo, el Symbius. Para ese momento, este era tan solo un prototipo de los autos del futuro. Sin embargo, y aunque aún es un secreto la fecha exacta, la compañía espera sacar a la venta este modelo muy pronto. El interior de este auto eléctrico es bastante amplio y cómodo, como también ofrece una opción en la que las dos sillas de adelante, la del conductor y el copiloto, se voltean para que puedan compartir en una sala con los que van atrás. Y por supuesto que al ofrecer esta modalidad de viaje, el auto se conduce solo al destino que deseen ir los pasajeros. Adicionalmente, algo ha comentado la marca sobre compartir su energía con la de la casa del propietario, para así optimizar el consumo eléctrico. Esto es algo de lo que aún se desconoce, pero la marca afirma que va a ser revolucionario para el mundo entero, así que comiencen a ahorrar para que en unos años puedan ser afortunados de tener un ejemplar de estos en su cochera. Antes de que te presentemos al medio de transporte que va a cambiar el mundo, recuerda darle me gusta al video y suscribirte al canal para que no te pierdas todas las listas top 10 de la actualidad. A diario, hay personas que se transportan en taxi, Uber o cualquier aplicación que pueda llevarlos de un lado a otro cómodamente. Por eso, Google, sí la famosa tecnología, lleva desde el año 2009 involucrándose en un sistema de autos que se manejan solos y ofrecen este servicio de transporte. La empresa se llama Waymo y actualmente ya ofrecen el servicio de transporte sin conductor. Imagínate que llegara un carro a recogerte sin nadie a bordo y él mismo supiera dónde llevarte. Es una apuesta bastante interesante. Si te gustaría tener esta experiencia, puedes irte a cualquiera de las cuatro ciudades donde ya funciona, Chandler, Tempe, Mesa y Gilbert en el estado de Phoenix. Llegan carros amplios que tienen sensores en cada rincón, incluso un computador satelital en el techo del vehículo. Ahí es donde ocurre toda la magia del carro sin conductor. Lo curioso de Waymo es que no solo le apuestan al transporte de personas, sino también al transporte de mercancía. El propósito es reducir las 1.35 millones de muertes al año que son consecuencia de accidentes de tránsito. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre estos vehículos del futuro y qué más podría pasar si es que algún día los carros pudieran volar. Seguro no estamos tan lejos de esa posibilidad. Si te gustó este video, seguramente te va a gustar el listado de 10 megacarros lujosos del mundo. Hasta el próximo Top 10 Minutos.